Ja, pa, este es gordo, yeah, yeah, al monte Porque llegaste acompañada si te dije que llegara sola, que tu vinieras sola Llevo esperándote media hora, dime por qué me haces eso Porque llegaste acompañada si te dije que llegara sola, que tu vinieras sola Llevo esperándote media hora, dime por qué me haces eso Te gusta jugar, te gusta envolver, pero no puedo entender lo que tú quieres hacer Aquí estabas conmigo y hoy con él, y en esa trampa yo no vuelvo a caer Te gusta jugar, te gusta envolver, pero no puedo entender lo que tú quieres hacer Aquí estabas conmigo y hoy con él, y en esa trampa yo no vuelvo a caer Y a tu respuesta yo la sé, es lo que estoy viendo y lo que no es Pero, tú sabes que a mí no me engaña, yo tengo mi truco, vitamina y maña So, arranca de aquí piraña, con tu mala maña, mami todo lo daña Tú me dijiste que han terminado, que lo tuyo y lo de él, era cosa del pasado En su cara de mansa, el conde la ganza La forma de provocarte, enamorarte, hacerte locura y hasta las nubes llevarte En su cara de mansa, el conde la ganza La forma de provocarte, enamorarte, hacerte locura y hasta las nubes llevarte Te gusta jugar, te gusta envolver, pero no puedo entender lo que tú quieres hacer Aquí estabas conmigo y hoy con él, y en esa trampa yo no vuelvo a caer Y tú te creas que yo voy a estar frustrao, cuando tengo pa' llegar hasta que me llevan a jorrao Andas con él, me pidas de medio lao, cuando bailas que me bailas que me tienes provocao Te veo imperativa, te veo lota, cuando ya me toca y me besas la boca Mami, que tú creías que me iba en coca, mami, te buscaste lo que te toca Porque llegaste acompañada, si te dije que llegara sola, que tú vinieras sola Llevo esperándote media hora, dime por qué me haces eso Porque llegaste acompañada, si te dije que llegara sola, que tú vinieras sola Llevo esperándote media hora, dime por qué me haces eso Te gusta jugar, te gusta envolver, pero no puedo entender lo que tú quieres hacer Allí estabas conmigo y hoy con él, y en esa trampa yo no vuelvo a caer Te gusta jugar, te gusta envolver, pero no puedo entender lo que tú quieres hacer Allí estabas conmigo y hoy con él, y en esa trampa yo no vuelvo a caer Ja, ja, este es gol, lo pa' Al monte, y la ahí, ja, este es gol, este es gol, lo pa' Pechaera Estudio Yeah Ja 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 Ja